Siento su voz en mi guitarra, noto en mis dedos el dolor, escucho a través de la madera gritos de desesperación. Dime qué hará tu Dios por ti, dime qué querrás tú de mí. Cuando no quede más que arena y argilás, no habrá más aire que respirar. No habrá más aire que respirar. No habrá más aire que respirar.